No se pasan con el cero Coño Ezefeli los va a hacer Coño Ezefeli mi hermano hace que la mía Lo que sepas mi hermano a hacer Coño Coño mi hermano que Hace rato no veíamos mi hermano que tu haces ¿También que sos aquí? Yo aquí mi hermano en la nueva tierra Peleando como tu estas Coño mi hermano tenemos que romper una taja Hay que hacer tiempo no veía que no hay que hacer tiempo esto se fue en el el borde esto se fue en el borde vamos a un chamaco esto es Ascaria Podcast por aquí buena 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 por allá muchas emisiones vengan todos gracias por seguirnos a las primeras personas que nos han seguido vamos a darle una sorpresa y vamos a anotar a todos aquellos seguidores que nos siguieron por primera vez los primeros 100 personas ese público fiel que siempre está apoyándonos le vamos a darle una sorpresa le vamos a darle unas peticiones más adelante de lo que ustedes quieran hoy nuevamente compartiendo con mi hermano Damián Olúo Popó un fiel servidor de ustedes presentándome Félix Corona venimos con un tema fresco nuevamente recuerden este programa está dirigido para todo tipo de público todo lo que provenga y venga desde un punto inicial de la religión afro cubana todo tiene que ver con esta religión para nosotros los religiosos ahora me gustaría que mi hermano también aquí presente me argumentara sobre el tema de la Semana Santa ya que tú tienes mucho más conocimiento sobre estos aspectos que el público tanto yo como muchos televidentes todo el público muchos tenemos muchas incertidumbres en cuanto a esto de dónde se origina la Semana Santa cuál es la lo que tiene que ver con esta religión de nosotros cuál es la similitud por qué están tan unidos por qué unos respetamos por qué otros no algunos respetamos porque solamente nuestro mayor no lo enseñó así pero realmente nadie nos nos ha dicho de dónde se origina este respeto de dónde se origina esta esta costumbre o para algunos muchos también un tabú porque hay personas que lo han estudiado y sin embargo han dado su su referencia y sus opiniones y dicen yo me la voy a aplicar de esta manera porque de esta manera que la estudié no la entiendo pero bueno como siempre lo digo como dice en la vida en todo el mundo tenemos diferentes criterios todo el mundo tiene un pensamiento diferente pero lo importante es mantener la fe y respetar siempre las tradiciones le voy a dar la palabra a mi hermano mi hermano muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo tú sabes saludo 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 mi hermano saludo buenas buenas por allá saludo saludo misión hermano un gusto un gusto un gusto estar contigo una vez más en nuestro segundo programa y recordar que este programa es traído a ustedes por la Casa de la Vela no podemos dejar de decir los patrocinadores que nos tumban el euro este programa es traído a ustedes por la Casa de la Vela ellos tienen vela para santos velas para todas ocasiones pero su especialidad es velas que tienen que ver con nuestras divinidades velas que tienen que ver con nuestro santo bien bonita una cosa bien hecha algo que uno quisiera brindarle a sus santos y pueden contactarlos al teléfono que se ve aquí en pantalla ellos tienen entrega gratis en todas las áreas de Miami y envío a todos los Estados Unidos hermano escuchando escuchando y viendo los comentarios de la red viendo los comentarios de la red sabes que ahora que iniciamos este mundo de podcast y transmisiones un poco más formales tenemos que estar informados sobre la actualidad de lo que se está tratando en las redes en este mundo cibernético que ahora que ahora nos tocó vivir entonces tal vez en algún momento nosotros no lo hacíamos o las utilizábamos para ocio y transmitíamos un mensaje pero no estábamos al tanto de lo que estaba ocurriendo pero ya en esta nueva era esto exige que cuando nosotros vamos a entregarle a las personas a los seguidores que nos ven un producto un producto bien terminado un producto bonito un producto con dedicación tenemos que estar actualizados en las temáticas actuales en las cosas en las cosas nuevas y siempre como todos los años se toca el tema de la Semana Santa el tema de la Semana Santa es algo que todos los años año tras año los seguidores año tras año los religiosos año tras año las personas año tras año crean polémica se crean polémica se crean muchas incertidumbres muchas incertidumbres claro en cuanto a estos temas de la Semana Santa se trabaja no se trabaja que se hace como se hace porque no se hace tenemos una 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 tendencia en las redes hay distintas tendencias está la tendencia que respeta la Semana Santa pero aún así si algún ahijado necesita una 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 ayuda necesita algún trabajo alguna ceremonia acude al llamado que para eso nosotros fuimos llamados para eso somos sacerdotes para acudir al llamado existe otra tendencia que es la tendencia de que en la Semana Santa no se hace absolutamente nada incluso se tapan los santos incluso nos ha escuchado sobre eso de eso te iba a hablar porque tradicionalmente desde que yo soy un niño conocí muchas personas tú sabes que nosotros venimos de barrios que que por lo menos en una cuadra te encuentras 20 religiosos exacto y entre la misma cuadra hay quien tapaba a su santo hay quien no incluso muchos le quitaban el agua a la bóveda y viraban los vasos por respeto a la Semana Santa muchos decían la semana comienza el domingo comienza el lunes pero estos días yo puedo ejercer o efectuar la ceremonia de toda índole que yo que yo que yo tenga que efectuar pero solamente voy a respetar viernes sábado y domingo quiere decir viernes santo sábado gloria y domingo resurrección y el tamar los domingos veía que los que muchos santeros se lo aplicaban hasta el mediodía súper bueno del mediodía del mediodía en adelante ya comenzaban nuevamente su actividad religiosa ahora yo lo yo lo lo que quiero es llegar al público porque señores no se trata de lo que está bien o lo que está mal no se trata que nosotros dos mediante este programa le estemos enseñando un concepto básico de algo que hacemos referencia a una sola verdad no se trata de explorar todos los puntos de vista y explorar y debatir bien fanamente entre amigos todos los los criterios todas las costumbres de todos los linajes ¿me entienden? porque todos practicamos una misma religión pero tenemos diferentes costumbres y la costumbre de la persona que está al lado mío o al frente mío tu costumbre yo tengo que respetarla exactamente mi hermano exactamente como 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 bien has dicho eso marca la diversidad dentro de la religión y eso no quiere decir de que unas personas estén mal y otras estén bien ni que son antagonistas en posiciones ni que son enemigos en posiciones ni nada por el estilo me faltó decirte la tercera posición la tercera posición es aquellas personas aquellos religiosos aquel grupo de sacerdotes que se han dado a la tarea supuestamente de purificar de purificar son los los purificadores son aquellos que dicen que eso no existe eso no tiene nada que ver con nosotros eso no no eso no es yoruba eso es católico y nosotros no tenemos nada que ver con eso y nosotros el que haga eso no es yoruba el que haga eso está mal si porque una posición radical es radical y no le importa dañarle la creencia a que se está iniciando exactamente porque eso es lo que a mí me molesta como ser humano religioso esa tercera persona que me pusiste que vengo y te digo quien practique la semana santa quien tape su santo está mal y entonces la persona que no tiene su orí bien alineado cae desgraciadamente en en lo que esas personas critican de este tipo de personas que están haciendo lo que sus mayores le dijeron pero tienen poco tiempo dentro de esta religión o no nacieron dentro de un seno de esta religión y hay muchos que no mantienen una posición firme en cuanto a sus creencias no todos no tienen una posición religiosa definida la temática es la temática es que muchos tienen una posición religiosa definida como tú como yo siempre hay personas que no ven por primera vez por eso yo recalgo el hermano Félix es sacerdote de Changó él tiene hecho Changó de religión afrocubana es Jorba Oriate maestro de ceremonia de la religión afrocubana y en mi caso yo tengo consagrado San Lázaro en Arará es decir Azoguano soy presidente de Cabildo Arará USA y luego de haber tenido la mucha la poca trayectoria que pueda que podamos haber caminado uno puede afirmar tú tienes una posición ya definida yo tengo una posición ya definida en cuanto a la Semana Santa y muchos de las personas que nos rodean muchos ahijados muchos que tienen que ver con nosotros tienen su posición definida en cuanto a la Semana Santa entonces el programa más bien quiere tocar aquel que no tiene la posición definida aquel que se pierde ese que tú estás diciendo el que no sabe todavía el que no tiene los pies puestos sobre la tierra en cuanto a conocimiento religioso sumergido dentro del incertidumbre exactamente que no tiene no tiene una guía religiosa una base religiosa la cual lo haya guiado por un camino y le haya dicho mira nosotros nosotros o nuestra nuestra rama nuestro linaje hace esto punto final empezamos la diversidad de costumbres que están en tu entorno pero nosotros hacemos de esta manera la pregunta que tengo para ti es la siguiente según lo que tú has estudiado Damián de dónde tú crees o cómo tú crees que se originó la aliación de la Semana Santa con nuestra religión con la religión afro cubana con la religión afro cubana bueno nosotros somos santeros nosotros somos santeros cabe destacar que muchos muchos puros muchos puros cuando digo puro no lo digo en grado despertivo no lo digo despertivo no lo digo para que se sientan mal pero si tenemos una tendencia purificadora los cuales yo siempre doy la misma la misma primicia y es que Yoruba a Cuba llegaron muy pocos hay que hay que tener bien claro que el término de Yoruba se acuña en el 1840 luego de que Samuel Crowder Samuel Crowder era un 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 sacerdote un sacerdote británico que es quien escribe la Biblia en Yoruba wow él escribe la Biblia en el idioma de los negros en sus misiones en África de las colonizaciones escribe en la Biblia en Yoruba y es quien acuña el término Yoruba hasta ese momento hasta ese momento el pueblo de Yoruba solo era llamado Osobo Isbo Oyo Interesante eso por eso vemos en las películas por eso vemos en las películas y vemos en los documentales y en todo lo que tiene que ver con esto que los Osobo vienen o vienen los Carabalich o vienen los Congos o vienen los Oyo pero para nada decían vienen los Yoruba entiendes el término Yoruba se acuña luego de que este personaje este sacerdote acuña esa Biblia es decir todos los que llegaron antes de Acuba simplemente por eso fueron acuñados Lukumi Lukumi que tiene varias acepciones pero bueno unos dicen que si el golpe me mata otros dicen que amigo mío algunos dicen que era un saludo como un lamento exacto exacto entonces muchos hablan de Yoruba pero es que nosotros no somos totalmente Yoruba pero además los Yoruba nacen de una Biblia el término Yoruba nace de una Biblia entonces puro aquí puro las que levanten la bandera de la pureza no realmente no ahorita yo te como tú mencionaste la palabra puro yo te dije chavacano porque pensé que te estabas a decir la palabra puro refiriendo a una persona mayor como lo saben nosotros los cubanos decimos puro a una persona un ejemplo 60 años 70 años oye puro entonces las personas mayores te respondían puro es un tabaco puro es un tabaco no ni me digas eso me hace recordar a mi mamá a mi pajarato a todo el mundo tú querías mortificar a un viejo oye puro ven acá más respeto puro es un tabaco puro es un tabaco entonces no cuando te decía puro te hablo de esta de esta tendencia purificadora que de hecho tengo muchos amigos dentro de 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 líneas que que son no son totalmente puestas porque la religión es una sola pero si están en esta tendencia de purificador y realmente todas las religiones están permeadas de otros cultos claro Cuba Cuba nuestro linaje afrocubano es un un linaje más nuestro linaje nuestra raíz afrocubana nuestra rama afrocubana fue un linaje más un linaje más que que llegaron de distintas etnias a Cuba y tuvieron que con lo que tenían salir adelante y no dejar que el culto muriera que pasa ahí vienen los nacimientos de los cabildos que cabildo no es más que la unión la unión de una cierta cantidad de personas no está determinada es decir en principio los cabildos fueron fundados por dos personas por tres personas por cinco personas es decir no hay número para determinar cuántas personas conforman un cabildo quien quiera determinar cuántas personas conforman un cabildo simplemente tiene que remitirse a lo que es el diccionario el diccionario dice que el cabildo es la unión de un cúmulo de personas para profesar una fe es decir cuando es cabildo religioso existen otro tipo de cabildo pero bueno los cabildos cuando nacen en Cuba que pasa ahorita ahorita estábamos conversando sobre sobre la temática y decía cuando cuando los negros llegan a Cuba cuando los negros llegan a Cuba lo primero que la iglesia le exige es un certificado de bautismo vamos 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 por ahí para público al inicio atención atención al inicio de cómo fue que empieza el primer libro el primer libro que se llamaba archivo de barajas que existió en La Habana fue fundado fue se empezó a recoger en el año 1591 el archivo de barajas año 1591 en la catedral de La Habana se crea ese libro para recoger en ese libro lo primero que se recogían eran las actas de matrimonio ya que todos sabemos que la iglesia católica era quien tenía las manos metidas en todo lo que tenía que ver con las colonias incluso la iglesia católica era el poder político el poder político que existía en ese tiempo era principalmente la iglesia católica y el otro lo tenía el rey entonces ellos crean el llamado de chivo de barajas para recoger las actas de matrimonio para poder saber que el cura era el que los sacerdotes católicos los curas eran quienes tenían la potestad para poder darte en santo matrimonio unirte entonces ellos crearon ese libro y ahí recogían luego ese libro se tuvo que ampliar y hubo que empezar a recoger los fallecimientos producto de que los primeros cementerios que existían en prácticamente todas las colonias estaban dentro de las iglesias entonces ellos tenían que tener una constancia había que tener una constancia de a quien se estaba enterrando y a quien se le estaba dando santa sepultura como decían santa sepultura con sed de señores descanso eterno eso que todavía hoy vemos en La Habana en La Habana y en toda Cuba se hace todavía antes de tú antes de antes del cortejo fúnebre ir hacia hacia la tumba hacia la fosa primero pasan por delante de la iglesia todos los cementerios antiguos en Cuba los que son de la época colonial se pasa primero por la iglesia el cura te da un ejemplo el cementerio de Colón exacto el último adiós y ahí es que tú entonces cuando tú pasabas por ahí ellos te registraban mira aquí se enterró fulano de tal que esto que lo otro que era hijo de fulano de tal o estaba casado con mengano de tal entonces nacieron las altas de función en Cuba entonces a partir de ahí luego se empiezan a recoger las altas de nacimiento ya que cuando tú nacías automáticamente venía el cura también a darte la bendición bueno si nació fulano y te escribían en un libro en ese libro que ellos tenían que iba creciendo a medida que fue creciendo la población tenemos que recordar que estas personas llegan a Cuba estos colonizadores llegan a Cuba se encuentran una comunidad pero una comunidad que no tenía nada que ver con lo que ellos tenían concebido como como un orden social entonces ellos empiezan ahí a tratar de hacer a tratar de meter a la población a integrarlos a su cultura a su cultura a colonizarlos dicho la palabra ahí empiezan a colonizarlos entonces de ahí el próximo paso fue el bautismo cuando ellos empiezan a bautizar a las personas que ellos empiezan a darle el bautizo con el agua con el agua bendita y demás y demás todo el que ha pasado por una iglesia católica sabe lo que le estamos hablando y prácticamente todos los religiosos conocen estas ceremonias del bautizo entonces esa alta se guardaba también en ese libro era una constancia de que tú eras católico porque hay que recordar que que hubo hubieron incluso épocas dentro de las colonias que los curas te prometían al negro esclavo que si tú te conviertes a mi fe yo te doy la libertad es verdad si tú te conviertes a lo que yo tú seguías siendo menos personas pero ya eras libre entonces muchas personas empezaron a adoptar esto que pasa que la iglesia puso como regla que para tú pertenecer a un cabildo tú tenías que estar bautizado ya que los cabildos estaban bajo la vocación de santos católicos entonces ahí ya tú estás atiendan señores de ahí Damián está explicando el origen de la unión de la semana santa con nuestra religión de por qué esa tradición ahí empieza ahí empieza eso hermanos empieza el por qué ellos como deciste si para poder para poder tú pertenecer tenían que bautizarse exacto porque bautizarse bajo la iglesia católica bajo la iglesia católica para poder pertenecer a su cabildo con su madrina y su padre al final estaba bajo la suscripción bajo la vocación de un santo católico tenemos tenemos los casos del cabildo del santo del santo brígamo del santo niño Jesús brígamo del santo niño de Jesús tenemos el cabildo de la virgen de Monserrate tenemos el cabildo de la santa bárbara por eso es que todos los cabildos tenían un santo el cabildo de jovellano que se llama san manuel san manuel todos estaban bajo la vocación porque la iglesia no te permitía no le pusieron cabildo chango arará no o nervioso no sé no y los cabildos tenían incluso un nombre los cabildos si tenían un nombre para los iniciados para los negros de nación y un nombre para la iglesia si pero ese ese nombre un ejemplo para los iniciados que era el verdadero nombre el verdadero nombre pero no era el que estaba registrado no era el que estaba registrado ya que era un nombre africano seguíamos colonizados era un nombre africano seguíamos siendo colonizados exacto exacto tú para poder tú para poder participar y para poder el día de reyes el día de reyes para tú poder hacer tu celebración el 6 de enero el 6 de enero tú tenías que presentar tu alta que dijera que todo estaba bien y que todos tus miembros estaban bautizados para tú poder hacer tu fiesta porque tu fiesta era para el Espíritu Santo aunque por dentro tú sabías tenemos el caso de Zabalunojo el cabildo se llama Zabalunojo pero el nombre para con el que se inscribió en la iglesia fue Espíritu Santo Santísima Trinidad es decir tú por un lado por un lado tú tenías un nombre secreto que era un nombre ceremonial pero por el otro lado tú tenías que quedar bien con los colonizadores porque si no poder subsistir para poder subsistir con tu fe con tu fe con tu religión entonces producto de eso viene la unificación con la Semana Santa con la con el tema de la Semana Santa tenemos que recordar que ya para cuando llega a la República en el año 1902 en Cuba en Cuba todavía estaba muy fresca el tema de la esclavitud estaba demasiado estaba demasiado 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 fresca estaba demasiado fresca es decir cuando también llega el año 60 que empezamos el proceso este en el caso también está fresca fresca fresco eso porque de hecho mi abuela conoció a personas que fueron esclavos ¿entiendes? y lo más probable es que tal vez tu bisabuela o tu abuela haya conocido y haya conversado con personas que hayan sido esclavos entonces eso estaba muy latente aún eso estaba muy latente aún dentro de dentro de la cultura dentro de nuestra religión y que pasa estos estas personas también hay que dejar algo en claro hay que dejar algo en claro que que mucha gente olvidan hermano mío mucha gente olvidan que a esto a esto a estas personas a estos negros esclavos que empezaron a llegar que empezaron a construir cabildos porque un cabildo no lo hacía cualquiera pero decirte ustedes buscan ustedes pueden buscar en 1920 cuántas sociedades de ayuda y socorro de socorro y ayuda mutua había en Cuba y había varias sociedades pero esto no lo podía hacer todo el mundo es decir para usted poder lograr instituir un cabildo instituir una una asociación de este tipo que estuviera que tuviera la que la iglesia te diera su bendición que diera su aceptación te diera su aceptación tú tenías que ser alguien exitoso no era cualquiera quien lo hacía tú tenías que haberte sacrificado haberlo logrado entonces muchas de estas personas luego de haber pasado por un proceso tan fuerte como es que te arranquen de tu tierra y demás y demás llegan a Cuba y logran hacer cosas que ni siquiera en África iban a lograr hacer porque Ardechinos Baramey hermano llegó a un punto en Cuba que bueno es uno de los de los pocos negros de la época que cuenta con un retrato para aquel momento los retratos solamente se le daban a las personas que tenían que tenían un estatus social un alto estatus social y Ardechina se logró tirar sus retratos que incluso fue criticado y y y se pusieron sí porque porque no entendían este negro tirándose fotos que está haciendo entonces todo eso todo eso indica Ardechina logró llegó a tener negocios en regla llegó a tener varios negocios llegó a ayudar a muchas personas de su riqueza de lo que había logrado con su esfuerzo con su esfuerzo no que se lo regaló nadie de lo que él logró con su esfuerzo él empezó a ayudar a los demás y entonces esto que te dice que estas personas de una manera u otra fueron exitosas fueron exitosas estas personas de una manera u otra empezaron a acariciar lo que era el éxito hermano dentro dentro de la vida social lo que siempre nosotros estamos conversando empezaron a vivir y decidieron no cambiar sus costumbres hermano realmente nosotros pensamos que no porque se lo impusieron pero pero después que ellos fueron libres tampoco lo cambiaron no ¿por qué será? no yo creo personalmente que ellos tenían fe en todo tenían fe porque tú pones me gusta hablar mucho de los religiosos viejos porque son los que más se acercaron al pasado que nosotros no no pudimos y vieron más cosas que a nosotros no y lo que yo tengo en mi mente de los viejos es que si te iban a decir tú eres hijo de de Santa Bárbara bendita todos los días este mundo y sin embargo tú tenías coronado chango en tu cabeza y como tú puedes como la fe tan grande que tú podías ver se sabe se sobreentiende que Santa Bárbara es Santa Bárbara y chango es chango pero los viejos lo veían como uno y y era tanta la fuerza como te lo decían que esa fe que tenía te lo impulsaba que te que te penetraba y cuando ya tú hablabas como desde el punto de Santero tú decías no no tú sabes que a ti la caridad del cobre ni te vende ni te regala ni te presta y sin embargo estamos siendo un hitado chum exacto y ponemos a la caridad del cobre en una estera le damos la fuerza como si fuera la misma chum la que estuviera hablando es que es que es que yo de 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 los pocos debates que he tenido en las redes uno uno de los debates que tuve una vez fue con una persona esta que me decía no 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 yo no creo en eso nosotros no y yo le decía hermano hay que hacerse un llamado a la reflexión lo que a él fue verdad y no puede ser mentira y yo recuerdo a mi abuela con su con su san lazarito chiquitico así arrodillada con 70 años y mi hermano nadie se muere por una mentira chiquitico nadie se muere por una mentira mi hermano la gente se muere por fe nadie se muere por una mentira mi hermano chiquitico y tu lo veías con 70 años arrodillado mi hermano hay que ir a los tambores y ver cuando la gente se levanta las personas las personas que tienen hechos batalajes que tienen años que se levantan a bailar que tu dices pero y esto que cosa es y se levantan por fe mi hermano nadie se muere por una mentira y te lo dicen yo tengo hecho a la virgen de las mercedes cuando viene el canto o bala o bala o bala di den eso vio hacen así si se paran y caminan y tu lo ves y cogen y que tu le vas a decir es increíble no no lo puedes decir no no decir porque de hecho quiero decirte que la verdad no está plasmada en un libro no la verdad está en el momento que lo sucedió por eso es que yo digo ojalá yo pudiera viajar en el tiempo exacto tener conocido a todos sus hijos tener visto en el momento que sucedieron las cosas con mis propios ojos ¿me entiende? porque la verdad está plasmada en ese momento un libro puede plasmar una verdad a un 60 un 70% pero la esencia no la recoge y demás y además muchos de las de las grandes personalidades tenemos que tenerlo en cuenta el primero que saca un libro de nuestra religión la primera persona que saca un libro de nuestra religión después de haber iniciado porque pueden haber habido algunos antropólogos personas que se han dedicado a etnólogos que se han dedicado a estudiar como el caso de Fernando Ortiz Fernando Ortiz pero el título a Fernando Ortiz se lo dan póstumo después de muertos es que le dan el título de antropólogo y pero él se dedicó él se interesó mucho por nuestra y aunque existen aunque existen afirmaciones de que Fernando Ortiz estaba iniciado tenemos que recordar que el primer libro que realmente saca un iniciado saca un iniciado de nuestra religión es el Manuel de Loria el de Angarica el de Angarica que es una guía para todos que se interesa por esta religión entonces esas personas que esos sacerdotes que llegaron antes no tenían aquella capacidad de poder plasmar en un idioma en un idioma que era propio pero a la misma vez era extranjero porque es que en Cuba no se habla español en Cuba no se habla español y dentro de la religión nosotros hablamos una mezcla nosotros hablamos una mezcla de idiomas lo más normal del mundo es que yo te guía como tú estás mi hermano y tú me guías cheche o a cheche claro y eso no es yoruba y eso no es yoruba y no es yoruba eso no es yoruba es lo mismo el vocablo el vocablo de la palabra hacer la palabra la palabra más cubana que existe hacer hacer y sin embargo muchas personas vulgarmente que no tienen el conocimiento de 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 donde de donde proviene de donde proviene esa palabra dicen que y a mí me da risa decirlo que hacer es un conjunto de negros apestosos ¿te acuerdas eso de la escuela? tú sabes hacer es un conjunto de negros apestosos y el bullying que nos hacían muchas personas pero sin el bullying cuando ya uno comienza a crecer te das cuenta que la palabra hacer está puesto en en el idioma evacuado exacto como significado de hermano ¿me entiendes? monina hacer hermano monina hermano mío ¿me entiendes? hermano entonces quiere decir que la vez que llevándolo al buen concepto no a a la tradición de una ignorancia repetitiva ¿me entiendes? llevándolo al concepto de la verdad cada vez que un cubano dice hacer es estamos diciendo hermano a otra persona en un idioma que se llama la religión social evacuada secreta de hombre ¿me entiendes? dar un hermano los cuales los cuales con su con su cultura y no tú sabes que a veces yo no hablo tanto de cultura sino de religión porque una cosa es la cultura y otra es la religión con su religión crecieron en la cultura apoyaron mucho a la cultura de hecho la salsa el son el son todo eso viene del quinto todo eso viene ahí de los gícamos y ahí es donde vienen todos esos instrumentos la tumbadora el bongo todo eso viene ahí dicho por personas que se han dedicado a estudiar esto sí claro ahí están los documentales de Tato Quiñones y demás y demás los cuales explicaron de dónde salió todo eso de dónde salió el guaguancó de dónde salió la rumba de dónde salió el mambo de dónde salieron todas estas cosas todos estos ritmos que venían de ahí que se empezaron a mezclar ya la religión se empezó a mezclar con la cultura por eso que nosotros los cubanos el gran asiago como decimos el gran asiago el que no tiene de Congo tiene de Carabalí el gran asiago lo dijo don Fernando entonces de ahí proviene lo que lo que lo que nosotros tenemos como como Semana Santa lo que lo que algunos templos hoy por hoy eh eh tienen aquella aquella todavía aquella son más conservadores claro son más conservadores y conservan aquella enseñanza que le dieron en algún momento lo tienen más 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 puro más conservador porque más conservador porque no no es no es no es menos cierto ni tú sabes que 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 algunas algunas sectas y algunas casas religiosas esperaban a que llegara la Semana Santa para entonces ellos trabajar sí trabajar sea para bueno pero de hecho de hecho de hecho gracias por tocar ese tema mucho a en Semana Santa esperan para trabajar ya sea con Oru ya sea con Osain bien muchos hacen trabajo bueno pero desgraciadamente no me gusta hablar de estas cosas de la religión que yo profeso que para mí es una religión que debería hacerse totalmente bien porque como dice en la iglesia bien no mires a quien nosotros también tenemos ese refrán que está en Juan y Tonto Che que dice haz bien y no mires a quien entiéndeme hermano y hay quien lo elige hacerle mal lo eligen para supuestamente atrasarle la vida a alguien eliminar a quien del camino bueno yo no puedo obligar a nadie a que haga la religión de un modo cada cual la hace del modo que la siente la religión no es una sola los orichas son uno solo pero todo el mundo no la manifiesta de la misma forma ¿me entiendes? ahora porque para que no se nos acabe el tiempo perdona que te interrumpa le quiero dar un final a este tema para darle a continuación a otras cosas que tenemos que hablar cosas que se derivan de este mismo tema pero bueno como tal la semana santa señores mi consejo por aquí no tienen que hacer lo que nosotros les digamos esto es una ayuda para que ustedes piensen y analicen nuestro consejo cuando llegue la semana santa juegan lo que sus mayores le dijeron que hicieran por eso siempre obar a tonti unle ese signo nunca es algo exacto a la vida de todos nosotros oreja no pasa cabeza como dice Ordi Tonti Ordi no se salga de las costumbres siguen sus tradiciones siguen el linaje de sus mayores así usted ya sea separado y no importa que ya un mayor con un ahijado no se lleven pero la tradición tiene que prevalecer las costumbres se tienen que defender el linaje se debe defender yo en el caso voy a tocar mi caso personal yo he compartido con muchos hermanos de la vertiente que yo partigo la vertiente y me han dicho oye pero en esta parte se hace así en esta parte se hace asado y en esta parte se hace acusado de distintas maneras y yo le he dicho mira tú tienes que defender tu linaje tú tienes que defender tu linaje porque tú no sabes qué características influyeron en el rito que tú tienes hoy tú tienes que tratar de defender tu linaje porque por algo se tomaron esas esas determinaciones por algo se tomaron esas determinaciones porque nosotros no sabemos nosotros no sabemos nosotros estamos aquí y es muy fácil sentarse aquí hermanos y criticar a los del pasado que nosotros no sabemos los sacrificios que hicieron no sabemos lo que tuvieron que hacer que tal vez si nosotros hubiéramos tenido que hacer la mitad de lo que hicieron ellos para que esto llegara hoy lo hubiéramos dejado por la mitad y nos hubiéramos y de hecho si tú analizas Damián cuando esos neros llegaron aquí tuvieron que evolucionar la religión exactamente no tenían ni la hierba ni sus piedras no estaban en su entorno y con lo poquito que encontraron aquí los que vieron para mí evolucionaron la religión la verdad y funcionó ahora hoy en día se para una persona ya sea por una red social o en un santo en una casa y se atreve a señalar con un dedo un ejemplo a Tatá ahí están a Feminita Gómez y yo digo caballero pero como una persona que nació en esta era de hace 30 40 años atrás tú tienes el valor y puede ser una persona tan irrespetuosa y tan falta de fe porque ese tipo de personas yo le llamo que no tienen fe de señalar con un dedo a una persona que llegó a una tierra que lo sacaron de su tierra sabe Dios si fue a golpe si llegaron con un brazo partido si llegaron con con enfermedades si dejaron un hijo en contra de su voluntad y llegaron a esta tierra y tuvieron el valor de gracias a su fe seguir viviendo y a su vez salvar a la humanidad y no abandonar sus costumbres y darnos nuestro legado hoy en día es muy fácil criticar un viejo que Feminita Gómez esto no sentado aquí en aire acondicionado claro después que Feminita Gómez después que Tatáctan después que andes china te dejó el legado es muy fácil decirte esto mismo te lo llevo a la vida es muy fácil decirte vete para los Estados Unidos que ya Juan vino por frontera trabajó 5 años se sacrificó compró una casa y te tiene un efe y se va a ti solo es muy fácil venir y fallarse con Juan y es muy fácil que haya el efe y después decirle a Juan porque tú el aire me lo quitas un ejemplo a las 3 de la mañana me molesta no es que Juan sabe que Bill le va a venir el elevado porque Juan fue el que se sacrificó es lo mismo que estamos viviendo hermano esto es lo que estamos viviendo y tú entonces vas ahora al tema de la semana santa y nosotros nosotros estábamos escépticos de tocar el tema no queríamos tocarlo pero al final tenemos que tocarlo porque disculpa que te voy a interrumpirme hermano porque esto es un tema esto es un tema que yo me emociono al hablarlo todo el que me haya visto a mí ya sea en otras plataformas sabe que a ver hay temas que yo me emociono un poco yo sé que aquí esto es otro tipo de programa el cual uno tiene que tener una mayor ecuanimidad pero yo soy religioso y yo tengo mi fe y uno tiene sangre y yo tengo sangre por las venas y yo 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 sufro como un búfalo cuando está encerrado de ver este tipo de personas no menciono nombre no no señalo con un dedo pero lo sufro uno uno lo siente uno lo siente uno dice como deben estar como decimos en el mundo de la verdad en el mundo allá en ese lugar que todos vamos a llegar como deben estar esas personas como deben estar esos espíritus esas armas como deben estar yo 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 créeme que yo yo pienso que están bien porque son malos son malos positivos que los negativos ese 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 es la la lo que a mí lo que a mí me calma es que son malos positivos son malos que los movimientos van día a día los que les rinden homenaje porque movimientos van es rendirle homenaje los que les rinden homenaje que los que que los que que los que lo deniran pero es que tú tú Damián señores le voy a decir algo este programa comienza por un tema y terminamos en cualquier cosa si esto es una conversación esto es algo que no se planea hoy lo único que dijimos vamos a hablar de la semana santa y bueno que salga lo que salga siempre de la humildad de respeto pero sin el domino lo que tú me estás diciendo eso esas personas esas armas deben estar en paz porque hoy en día todo el mundo los muyumbas pero yo te estoy hablando ahora mismo de la que mala de las personas que tienen el valor de criticar un ejemplo feminita y por qué tú la muyumbas exacto y por qué tú la muyumbas no me entiendes y por qué tú la muyumbas es muyumbando a la persona que tú criticaste sin conocer y que tú dices que hizo y que dejó de hacer es lo que yo no entiendo hoy en día pero bueno para que haya el mundo tiene que haber de todo ofitele ofitele como dice Ocana señores para que hiciste tan bueno tienen que existir malo y aquí estamos nosotros en este programa Damián hoy en mi día hoy tengo que cogerme el programa seguro seguro mi hermano no te toca seguro seguro esto es esto es interactivo el problema anterior Damián se lo cogió para él ahora me toca a mí esto es interactivo hay temas que a uno lo tocan más que a otro y hay veces lo que no lo podemos es saltar pero hay temas que a uno lo tocan y ahora yo sé que tú estás tocando porque yo te estoy viendo que te estás emocionando porque lo estás sintiendo como mismo son cosas que te tocan para eso es el podcast para eso hacemos nosotros esto y le brindamos a las personas que comparten con nosotros estas conversaciones entonces ya por ahí dejamos la temática en la Semana Santa ya por ahí dejamos que cada quien debe hacer lo que su rama haga lo que sus padrinos le hagan lo que eso es algo lo que lo que le indique su y ojo si su mayor le dice la Semana Santa a nosotros no trabajamos la religión usted no tiene por qué criticar a quien lo haga porque quien lo hace no está mal está bien es bien no hacerlo y está bien hacerlo de las dos maneras no tiene problema el problema está cuando tú no sabes qué camino elegir o cuando tú optas tu camino y sin el mundo criticas a los demás quieres imponérselo a los demás no se impone quieres imponérselo la fe es algo que no se puede imponer no 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 nadie se muere por una mentira mi hermano nadie se muere por una mentira si si algo si algo yo eh admiro de 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 estos sacerdotes antiguos que nosotros tuvimos fue que hasta el último día hasta el último día hermano hasta hasta después he muerto hasta después he muerto nadie se muere por una mentira entonces eh pienso que ya zanjamos ahí la temática de la semana santa pero si te tengo que preguntar si traes algún refrán o algo viene con un refrán viene con un refrán viene con un refrán hoy como lo quieres vaya te 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 voy a poner a escoger vine con un refrán pero te puedo poner a escoger porque ordem tú lo quieres no 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 tira 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 para acá tira para acá tira para acá te voy a tirar un refrán que haga honor a lo que estamos dando bueno eso está muy bueno eso la esencia de la semana santa está muy bueno eso está muy bueno eso la esencia de respeto de las costumbres está muy bueno eso vamos a hablar Osvara Unle que te lo toqué ahorita vamos a tocarte por encima Osvara Unle y lo primero que Osvara Tonti de Unle dice que para ser respetado primero hay que respetar respeto engendra respeto está fuerte eso y si tú lo literal si tú no me respetas cómo tú quieres que yo te respete pero yo te voy a dar un nuevo análisis a eso porque desde que uno desde que uno nace te dicen que no te respete tú tampoco lo puedes respetar automáticamente ya eso es un chip que uno tiene implantado de niño tú me miras atravesado y yo también una reacción una reacción pero cuando viene Osvara Unle dice oreja no pasa cabeza y una persona que esté alineada un ejemplo viene alguien y te es irrespetuoso mañana nosotros vamos a ponernos nosotros como ejemplo estamos iniciando un nuevo proyecto el cual queremos que dé fruto porque esto es algo señores que va a ayudar grandemente y enorme a la comunidad religiosa que falta le hace aché 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 imagínate que este mismo que estamos hablando nosotros comience a tener ganancia pero en cuanto a unos retractores y que los retractores comiencen a ofendernos y nos saquen en otros grupos donde ofenden a religiosos y estemos de boca en boca por reacción de la niñez nosotros debemos defendernos ante la agresión con una fuerza igual o mayor con una fuerza igual o mayor dependiendo de nuestras características exacto ¿me entiendes? ahora ¿cuál es la verdadera interpretación de Osvar a Unle? usted no tiene que ver lo que le hicieron oreja no pasa cabeza eso es después que veas a la religión después que tú veas a la religión es que tú logras ver ahora es que yo lo entendí el que me grite por aquí o el que te grite a ti por aquí y nos grite a nosotros lo que quiera el que nos ofenda nosotros no los vamos a ofender y para Unle oreja no pasa cada esa ¿por qué? porque respeto engendra respeto si yo quiero que ustedes nos respeten después de la falta de respeto que puedan utilizar con nosotros nosotros les vamos a pagar y se las vamos a volver respetándolo y esperemos que se lo dieran a la vida está bueno eso está muy bueno muy fuerte eso si todos comprendiéramos este giro que uno le da a los refranes porque ahí está todo y vuelvo y repito y no me canso de decirle este refrán que dice que la verdad no está en la oración se encuentra sumergida dentro de ella cuando uno analiza las cosas así la vida comienza a tomar giros inesperados y nos llega hacia nuestro es que para eso es la religión la religión se practica la religión se practica tú primero la practicas y luego la compartes tú no puedes primero compartirla y luego practicarla todo aquel que tenga perdido el paso de practicarla estamos fuera porque mira esa misma interpretación que tú le has dado ahora engendra respeto pero mira que bien después de haber practicado después de haber de haberte sumergido dentro de la religión tal vez yo te decía eso hace 30 años atrás y tú no lo entendías antes tú me ofendías y yo te iba a ofender porque es lo lo natural de donde uno proviene entonces podemos 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 ver ahí discúlpame hermano pero me quedé con algo ahí del refrán que dijiste respeto engendra respeto es decir primero tenemos que respetarnos nosotros nosotros mismos primero como religioso entonces todo aquel que tenga Obara Unle Obara Tonti Unle que es lo primero que debe beber mi hermano usted tiene que respetarse como ser humano usted tiene que respetarse como ser humano una persona que no sepa respetarse como hombre o como mujer como persona nadie te va a respetar es como alguien es como llevándolo a 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 llevándola a la calle una persona que desde niño siempre estaba en peleas con otras personas y de grande se convirtió en una persona delictiva hoy tira un tiro mañana es una piedra siempre está preso cuando no está preso lo están buscando o Juan y Oche y muchos le tienen miedo pero realmente esa persona no se gana el respeto no se gana el miedo se gana el miedo porque una persona porque como estábamos hablando nosotros los otros días quien más pelea no es a quien más respeta es a quien menos respeta porque una persona que es digno de respeto no tiene por qué estar batallando todos los días hermano yo recuerdo mi maestro honrado que Dios lo den en la gloria eh conrado era un profesor que era a la secundaria hermano cuando ese hombre entraba por el aula tú sentías a la gente temblando el respeto que transmitía cuando ese hombre te decía usted bueno eso se me quedó a mí grabado yo le digo a la gente a usted nosotros no dejamos a ese como está usted porque eso se me quedó a mí grabado ese hombre te decía usted compañerito muchacho la gente tembla y luego uno llega a este campo religioso y empieza a ver respeto engendra respeto mira mira lo que tú estás eso también va adentro de las casas no 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 eso va eso va primeramente desde la enseñanza que tienen de tus padres ya después pasamos a una una casa religiosa viene Obaraún a la vida y Obaraún le dice respeto engendra respeto no señores debemos abrir las entendederas no estamos haciendo interpretación a que usted tiene que darse a respetar a la fuerza a usted lo pueden agredir en un momento determinado lo pueden ofender y no hay mayor manera de defenderse que dándome a respetar no devolviendo lo mismo porque a la vez que yo devuelvo lo mismo estamos interactuando en lo mismo quiere decir que es acción reacción y una acción que provoque una reacción se puede convertir en otra reacción ¿me están entendiendo? y va a ser un mal de nunca acabar un ejemplo de esto un religioso que ofenda a otro van a ser enemigos de por vida porque a lo mejor si tú me ofendes dentro de mi casa o en la calle que estamos yo solo a lo mejor no pasa nada pero cuando ya tú me sacas una directa cuando tú me lo dices en vivo o tú me lo dices en un programa como este que todo el mundo lo está viendo eso crea un complejo algo que te estoy retando me estás retando a defenderme me estás retando a defenderme pero el verdadero valor no estaba en la defensa de devolver lo mismo el valor estaba en ignorar el bar aún le dice ignora a quien te quiera hacer daño está fuerte eso está fuerte porque hizo el bar a don tiburle señores el que no quiere heredar lo malo que no lo procree nos quejamos de muchas cosas de las cuales nos están pasando y te está pasando porque lo procreaste y tú dices pero no empecé yo empezó aquel claro pero como tú le devolviste en una reacción usted procreó esta guerra infinita en la cual usted está envuelto voy a decirme hermano ahí está fuerte eso está bien reflexivo eso es decir ahí por lo que me está diciendo nosotros mismos somos parte de lo que nos estaba aquejando lo que nos está sucediendo de lo que nos está sucediendo es decir una buena interpretación una buena interpretación de Obara Tontiburle cuando viene ya sea en unitá sea en consulta es revisar nuestra actitud revisar nuestra actitud el voz de la conducta es el voz más grande que existe revisar nuestra conducta para ver que nos está pidiendo ahí la divinidad es decir hay que revisar Obara Tontiburle tengo que revisarme a ver qué es lo que está pasando porque puede ser que yo esté siendo parte del mismo mal que me está quejando si tú desde un primer momento tú eras ignorado el retractor hoy en día no te viene o erradicarlo o erradicarlo porque también puede ser por ejemplo una situación X puede ser una pareja una pareja y tú te estás quejando o te estás aquejando de que por ejemplo de que tu esposa o de que tu esposo no está teniendo los detalles contigo no está conversando contigo no está haciendo contigo como siempre ha sido y yo voy por adivinación porque estoy teniendo problemas en mi vida voy por adivinación al pie del caracol me siento y tú me ves Obara Tontiburle Obara Tontiburle tengo que revisar si yo soy parte de esa problemática que está pasando y hay muchas maneras matrimonialmente señores de ser parte de esa problemática por Obara Tontiburle y te pongo un ejemplo fácil ¿qué pasa? que a lo mejor aquí me ve y dice Feli siempre le da un hilo nuevo a la interpretación eso es caracol eso es evolución eso es evolución y uno siempre tiene que estar evolucionando las interpretaciones normalmente si usted tiene un problema con una relación usted va y se consulta y te viene Obara Tontiburle normalmente te tengo que decir algo está sucediendo matrimonialmente y usted dice eso fue lo que yo vine lo que me está sucediendo es que mi esposo un ejemplo está llegando tarde no me da explicaciones y no quiere hablar conmigo yo creo que tiene otra mujer y ahí automáticamente nosotros como religiosos le hablamos el signo y ella elige hacer las respectivas preguntas las cuales le están interesando por su problemática a darle giro no hay mayor entendimiento que la conversación que yo te pueda dar a ti yo que soy el elegido de descifrar el cenisma que es el mensaje sagrado que los orichas te quieren y si ahora mismo el ecuato te dice en la estera él está llegando tarde si tú crees que él tiene otra casi que no tiene un contacto sexual conmigo no me toca ha perdido el detalle no me invita a salir yo creo que tiene otros ok ok pero dice el ecuato que tú eres la culpable y en ese momento la persona no hay hay la apretada el freno la persona la sacate por el parador pero como que yo soy la culpable si él es el que está ocasionándome todos estos todos estos dolores todo este estrés que yo tengo y el ecuato es un santo sabio un santo sabio un santo sabio es imparcial imparcial que es lo que no es lo que no comprenden las personas porque todos los iniciados disculpan por hacer un paréntesis todos los iniciados todas las personas que vienen por adivinación o vienen a consagrarse quieren siempre que nosotros que nosotros los sacerdotes le demos los absorbamos de su responsabilidad y no es así y no es así a veces el santo te está diciendo como en este caso este este esto que tú me estás recreando que se da millones de veces ahí tú no lo puedes absorber y ahí el ecuato le dice sabes por qué tú eres la culpable porque él está llegando tarde porque tú nada más que tienes prioridad para tu hijo y él ha intentado varias veces conversar contigo y tú le has dicho que estás cansada o tú le has dicho que él no tiene la razón y él ha querido llevar a un análisis y has dejado de cocinar has dejado de tener conversaciones con él y eso y esa acción tuya provocó la reacción de él la cual tu acción no la viste porque el ser humano se sumeje dentro de un capricho ciego el cual no te permite ver que quien primero se equivocó fuiste tú o para un ley o para un ley que no quiere leer lo malo que no lo cree respeto engendra respeto imagínate tú ahí en esa situación está fuerte eso está bueno está muy bueno eso mi hermano está muy bueno está muy buena esa interpretación siempre dejándole en claro a todas las personas que nos están mirando que esto tiene otras ascensiones que no solamente tiene esta ascensión porque también hay que ver la profecía hay que ver la posición de esto es generalizado esto es generalizado estamos estamos yendo por un camino donde estamos creciendo en cuanto a la interpretación de un refrán está muy bueno eso hay quien que no quiera heredar lo malo que no lo pro cree que no lo pro cree que estamos buenos estamos procreando lo bueno para agregar lo bueno yo creo mi hermano que ya debemos darle final a este programa bueno ya se nos fue el tiempo ya debemos darle pero antes de antes de darle el final quiero decirle gracias a toda aquella persona que nos siga gracias al corazón de parte mía de parte de Damián de parte del equipo producción nosotros somos personas no lo voy a decir humilde somos personas con fe con fe tenemos fe que la comunidad religiosa cambie mediante a personas como nosotros y apoyo a toda aquella persona que mediante una red social o en persona trate de ayudar al prójimo porque eso es lo más importante o para un seguir las tradiciones apoyar lo bueno y combatir lo malo suscríbanse sigan suscribiéndose compartan esto con sus amistades esto siempre va a ser programa que le vamos a traer temas frescos muchas veces también vamos a traerle temas los cuales ustedes elijan mediante sus comentarios por eso los comentarios que ustedes pongan son muy importantes si quieren poner comentarios malos también nos ayudan unas críticas también nos trae nos ayudan porque eso te ayuda a cambiar o te ayuda a reflexionar en cuanto nos ayuda nos ayuda a evolucionar entonces yo quería quería dejarles bien claro que este programa es traído ustedes por la Casa de la Vela la cual la pueden contactar en los teléfonos que se ven aquí debajo ellos tienen velas para santos y demás y tienen delivery gratis en toda el área de Miami recordando también de que pueden enviarnos sus experiencias a cascarilla podcast arroba gmail punto com donde pueden enviar sus correos experiencias religiosas que han tenido anónimamente las vamos a tratar con las vamos las vamos a leer envíen todo lo malo que le haya sucedido y todo lo bueno que le haya sucedido que nosotros lo vamos a exponer de forma anónima exacto y le vamos a dar un nuevo desenlace y vamos a combatir lo malo de lo que pudo haber sucedido y lo bueno lo vamos a enartecer una experiencia que quieran que quieran que quieran contar o algo así también aquí están apareciendo aquí están apareciendo los whatsapp y los teléfonos de nosotros alguna alguna experiencia que quieran que sea expuesta dentro de su vida religiosa a lo largo de su vida religiosa sea positivo o negativo eso sí lo vamos a hacer de manera anónima y recordarles que como siempre como siempre decimos nosotros nosotros los religiosos nosotros los religiosos como como dije en el primer programa y como voy a decir ahora también por eso digo como siempre decimos nosotros religiosos no somos un grupo de negritos con gorros que no saben que no saben hablar que no saben estamos ahora conformando y estamos armando nuestro 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 programa pero si queremos tratar estos temas de caracol y queremos tratar temas también que tengan que ver con ifa temas de pataquines temas de incluso de política temas de la actualidad los cuales nos van a dar una nueva visión de lo que de lo que significa la religión para nosotros porque siempre como le digo a la persona la verdad no necesita ser defendida la verdad siempre se defiende sola la verdad es algo que cuando tú lo sueltas eres preso de ella misma entonces muchas gracias mi hermano por haber compartido conmigo este programa martes martes este programa es martes estamos estamos en la frecuencia de martes y viernes a las 7 de la noche estén atentos suscríbanse al canal activen la campanita para que estén envíenos sus experiencias a través de cascarilla podcast arroba gmail.com o a través de los teléfonos que aparecen en pantalla hermano que tú crees esto bueno yo creo que esto ya se fue en el esbo esto se fue en el esbo chao a través de los teléfonos